Pégate para acá y siente el impacto. 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 Te muestra lo que hay, mano. Lo que me haces el enfoque. Sube, sube, sube. Seña todo lo que tiene. No atravisa lo que se tiene. Este choque que lo retiene aunque nos tire la ley. Salta de mí, el rebelde lejos sale. Desde que se muerde tu saber. Que tengo un verde, no perdamos este break. El choque bien duro te pega, que quebrega. Yo sé que así te lo vives. El choque eléctrico, magnético, de río cibernético. Ya carezándote, yo carezándome. Me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver. Que pasa cuando te pego dentro contra la pared. Se produce el impacto así que no. Pare, no, 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 pare. No, no, pare. No, 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 pare. Let's go. Pare, no, 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 pare. No, no, pare. No, no, pare. Let's go. Ven y lo he me și... Pégate para acá. Pégate para acá. Pégate para acá y se dan e falto. Pégate para acá y se dan e falto. Pégate para acá, pátea para acá. No respalas. Cuenta esa corrala. Toma esa ratica. Comodala. Porque tiene mala. Que me pegan así. Gure. Que me descure. Tanto barro como lo azules. Que no hallala. Es que nadie igual y no para. Ya dice que es un gara. Porque esa ropa cara. Está rotando la calle. El estilo del barrio. Dale sigue. No pare, no, 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 no pare. No, no, no pare. Pare, no, 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 no. Pare, no, 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 no. Let's go, hey, no muestra lo que hay, mamá, hey, no pierdas el enfoque y sube, 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 let's go. Pégate para acá y siente el impacto, pégate para acá y siente el impacto. Aquí, the big boss, daddy yankee, yo, cartel, Scott George. Esto es como cuando se inventó la polvo, que el impacto fue tan grande que cambió la guerra. O sea, yo soy la evolución de este género. ¡Qué pajo! Pégate para acá y siente el impacto.